Antes de comenzar quiero hacer mención al nuevo tema del aje y azul en rosa titulado escúchame. Fue lanzado hace poco y estaría bueno que fueran a escucharlo. A continuación les dejo un adelanto pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo. Además si quieren aparecer en el próximo video solo tienes que dejar un buen comentario con el hashtag escúchame y suscribirte al canal del aje. Así que bueno ya iniciamos y de principio vamos a hablar sobre una polémica surgida a partir de la entrevista de Kazoo por el canal de Molusco TV. Les estaré dejando el link de la entrevista completa aquí en la descripción para que la gente se lo pase a ver por si aún no lo ha visto. El título de dicha entrevista justamente es el foco de esta polémica. En Argentina eras un ridículo si escuchabas o cantabas reggaetón. A continuación les dejo el fragmento donde Kazoo toca este tema y después analizamos. Que realmente yo ya consumía mucho reggaetón mientras hacía cumbia, yo hice como 5 años cumbia. Lo que pasa es que si yo le decía a alguien che mis sueños cantar reggaetón se me reían en la cara como pobrecita. Se te reían en la cara ¿por qué? ¿Porque entendían que era una ridiculez de género o simplemente lo veían distante? ¿Por qué? Era ridículo como género, era ridículo. Geográficamente era ridículo. Era ridículo pensar que vos en Argentina algún día ibas a poder ejecutar el reggaetón. Yo hasta hace 4 años atrás era ridículo en Argentina. Cuando yo hice mis primeros reggaetones seguía haciendo ridículo y la gente me decía abandonalo. ¿Entendés? O sea, realmente estás haciendo una ridiculez. Pero fue ridículo hasta que no lo fue más, que eso pasó hace muy poco. Estoy hablando de hace casi 14 años atrás, desde que yo descubrí el reggaetón. Kazoo está contando cómo era recibida la persona que escuchaba o cantaba reggaetón hace años cuando el género urbano aún no explotaba. Según sus palabras solo se podía describir de una sola manera y esa era ridículo. Así que bueno, después de estas declaraciones por parte de Kazoo, Capsule y Kid Samu salieron a dar un mensaje contradiciendo a Kazoo. A continuación les dejo sus palabras. A mis seguidores de Puerto Rico y República Dominicana y si hay alguno por ahí de Panamá o incluso Colombia, no se dejen de engañar si a ustedes les parece que lo que ven acá es talento. No se dan una idea de lo que no están viendo. Acá no tenemos cultura, una urbana como ustedes y es gracias a que en este país se le dan a gente que desinforma y se la están contando como no es. Acá se pega el influencer, no es como en sus países que se pega quien tiene talento. No le pasen cabida amigo, los pibes en Argentina hacemos reggaetón antes que Kazoo empiece a cantar y les aseguro que no era ridículo, era el verdadero reggaetón. Por favor dejen de desinformar a la gente, hay buen reggaetón en el país y siempre lo hubo. Mira como habla de Argentina y la música que hacemos la que lo representa. Yo me acuerdo del Mozart, Music, La Clave K, Emma Aponte, Christian Cris, Yael, gente que grabó con Ñengo, De La Ghetto, etc. Y me van a decir que era ridículo hacer reggaetón en Argentina, ojalá solo se dediquen a hacer su música y cierren un poco más el orto antes de hablar por todos. Así que bueno, al final solamente alguien que vivió los primeros tiempos del reggaetón en Argentina podría dar una opinión constructiva sobre este dilema. Yo no soy la persona indicada para esto, pero si alguno de ustedes sabe qué onda, le agradecería que aquí en los comentarios deje sus palabras acerca de esta situación. Tiago recibió un reclamo por derechos de autor y le bajaron el videoclip oficial de Cerca de Ti. Como podemos ver, este reclamo fue lanzado por No Way Beat, quien efectivamente es el creador de la instrumental. Obviamente la producción de Tiago mejoró la versión, pero se basaron en el beat original de No Way. A continuación les dejo la comparación para que ustedes mismos juzguen. Estaría, 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 mamá. Y si fuera por mí, estaría cerca de ti. No way, no the track, boy. Tiago anunció por medio de Instagram que ya se está resolviendo este problema y dentro de poco estará disponible Cerca de Ti una vez más en YouTube. A la gente que me habla por el tema Cerca de Ti, que bueno, está bajado de YouTube, pronto se va a volver a subir. Un inconveniente en el medio, pero nada, no se preocupen, guacho, vamos a volver con todo. Así que bueno, en esta ocasión no se tienen por qué enojar con No Way, ya que él está en todo su derecho de reclamar la pista de su autoría. Me gustaría saber la opinión de ustedes, así que déjenla aquí en los comentarios. Echo hace poco recibió una entrevista en la cual le preguntaron sobre su relación con Kea. Echo confesó que en un tiempo, cuando todo el movimiento comenzaba, compartió escenario y momentos con Kea. Más tarde surgieron diferencias que después fueron arregladas para que nuevamente surgieran nuevas cosas. Y la pregunta del millón, no sé por qué, yo en la verdad no me enteré nada, pero me preguntan si seguís teniendo relación con Kea. Eh, no, no, no tenemos relación. O sea, hace poco nos cruzamos, hablé porque teníamos como, habíamos tenido nuestras diferencias, pero nosotros, es más, yo cuando arranqué a ir a Mueva Records, estaba como, estaba ese movimiento, se estaba generando, yo venía ya con mi público, el freestyle. Nos fuimos ayudando entre todos, real que nos ayudamos entre todos en ese momento. Pasamos un montón de cosas juntos, porque imagínate que los primeros shows grandes, así de cada uno, los compartí con Kea, con Seven, con Kasu. Se sumó Babi, después en un momento, era, se había armado algo re zarpado, te lo juro que en ese momento era, era algo muy, muy copado, que después se dividió por diferentes cosas, diferentes problemas. Después yo me crucé con él, arreglamos un par de diferencias, pero nada, después volvieron a surgir un, no sé, un par de cosas. No sé, uno va creciendo y va tomando su camino también, no está mal. A mí, a mí me da lo mismo, yo sigo solo y el que, el que, el que, el que quiera, yo siempre tengo la mejor con todos, esa es la realidad. Solamente tengo mi diferencia, mis diferentes pensamientos con varios, pero nada, mientras haya el mismo respeto se pueden haber diferencias. Al parecer las cosas no están bien entre Kea y Echo, pero tampoco es un problema grande, así que no hay mucho de qué preocuparse. Ojalá que en algún momento se puedan juntar para trabajar en un tema juntos, así que me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Les gustaría escuchar una colaboración entre Echo y Kea? Echo también respondió a la pregunta sobre si haría una nueva music session con Visa Rap, y dejó saber que sí. ¿Se viene un nuevo Visa Rap music session o qué onda? Sí, lo hablamos, lo hablamos porque fui de los primeros y como que en ese momento no tenía la repercusión que tiene ahora hacer un Visa Rap. Si bien fuimos todos partes de, como que todos aportamos un granito de arena, yo me acuerdo que en ese momento él me lo comenta como un proyecto nuevo que estaba arrancando. Vivimos cerca, yo toda mi vida viví San Justo, Villa Luz Uriaga, él es de Aedo, yo ahora estoy, también sigo más o menos cerca. Entonces, cada tanto hablábamos, el otro día hablábamos, le dije, che, tenemos que hacer una nueva, sí, sí, también, estábamos en la misma, pero ahora con todo esto no nos podemos juntar. Pero antes de que pase toda esta mierda de la cuarentena, habíamos hablado de que se venía una nueva. No sé cómo va a ser, porque yo hice freestyle y hice music session toda en una. Me he enganchado. Sí, así que no sé cómo lo vamos a hacer, posiblemente haga una nueva, no sé si un rap, capaz que un rap como los viejos tiempos para hacer algo. Como todos sabemos, Echo fue el intérprete de la freestyle session número 5 y de la music session número 2 y fue lanzado en un mismo video. Mucha gente se piensa que la music session número 2 no existe, pero como les acabo de decir, es la de Echo. Así que bueno, al final me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Les gustaría escuchar una nueva music session de Echo? ¿Sí o no? Así que bueno, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao.